Esta solicitud hacia la Contraloría General de la República nació debido a los inconvenientes que aparecieron en el camino para sacar a licitación los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chirripó. La actual concesión vence en menos de dos meses. En temas de turismo, ahí estamos trabajando fuertemente, digamos, lo que se viene para un nuevo proceso licitatorio de la concesión de servicios no esenciales. Esto ha costado, tengo que ser honesto, que ha costado un poquito el tema, puesto que hemos desde el año pasado insistido en sacar el cartel licitatorio, pero se ha visto recurrido, en este caso, digamos, por personas interesadas y eso no nos ha permitido continuar con el proceso licitatorio. Todo esto hizo que se realizara la solicitud a la Contraloría y así tener más tiempo para trabajar ese aspecto tan importante dentro de todo lo operativo en el Parque Nacional Chirripó. Ahorita, digamos, la concesión de servicios no esenciales vence el 11 de abril y ya le pedimos un permiso a la Contraloría General de la República para que nos la extienda un año más mientras terminamos de hacer la contratación formal del nuevo proceso de la concesión. Al mismo tiempo, esperan concretar un proyecto en la parte alta del Chirripó que brindará el chance de ampliar la capacidad de alojamiento. Estamos contentos porque, de alguna forma, ya la parte alta, esperemos que este año podamos consolidar los proyectos de construcciones que tenemos arriba. La idea es que si logramos consolidar el proceso licitatorio de los nuevos módulos, podamos subir de 52 personas, que actualmente tiene la nación en el parque, ¿verdad?, por día, máxima capacidad, a 60. Y es que con este proyecto se tendrá una mayor capacidad tanto en habitaciones como en otros aposentos que vendrán a colaborar en varios aspectos según las autoridades del parque. Entonces, ya con 60 personas tendríamos el límite máximo de turismo en la parte alta y eso sería gracias a que podamos estar construyendo habitaciones para el concesionario, bodegas y, por supuesto, que también tenemos algunas salas de emergencias ahí para temas médicos y algunas salas de estar que también le van a dar confort tanto a los turistas como a los funcionarios. El Parque Nacional Chiripú sigue siendo un destino favorito para muchos turistas, tanto nacionales como extranjeros.